¿Qué tal señoras y señores? Gracias por acompañarnos. Señor Hernández. Don Chito Mantox. La ministra de la presidencia que viene, doña Natalia Díaz, dice que les ha costado mucho reclutar a los ministros porque el salario que tienen es de un millón trescientos mil colones y pues obviamente la gran mayoría se encuentran en el sector privado que les pagan el doble o el triple de millón trescientos mil que es en este caso el salario de un ministro, doña Maruja. Sí, Chito, buenas tardes, un gusto en brasil a todos. Vean qué pecado ante Dios, pero aquí ya no se puede subir a nadie. Vean, Chito, está la crisis, el hueco fecal. Fiscal. Sí, clitoris también, vean, de todo. Entonces, ya si se quedan en los diferentes ministerios, vean, que quieren más plata y todo, no se puede hacer un excremento del salario. Incremento sería. Sí, porque este país ya no está para eso, Chito. Todo el mundo tiene que acomodarse a la situación actual del país. Obviamente. Y por eso que sigan con la dirección de personas, no importa. Selección sería. Sí, pero que busquen quienes están listos, vean, como dice Rodrigo, qué honor tenerlo aquí, lo admiro. Gracias, señor presidente. Que dice que quien se coma la bronca, eso también implica agarrar el salario que es. Bueno, señor, usted fue ministro de la presidencia, señor con Rodolfo Pisa. Buenas tardes. Lo está diciendo justamente doña Natalia Díaz, que la que viene a la presidencia, este, millón trescientos mil colones, ¿le alcanzaba usted, señor Pisa, sinceramente, es un buen salario? Bueno, yo creo que el que quiera la gallina también tiene que querer a los pollitos, como dicen popularmente. Pero sin duda alguna es un salario bajo para la investidura que representa en este caso un ministro. Pero recordemos que tiene diferentes responsabilidades a su cargo y que, por supuesto, que se queda corto. Yo creo que se queda corto. Yo en aquel momento yo lo que pensaba era que llegaba a servir al gobierno y no a servirme. Pero sin duda alguna no puede ser competitivo con el sector privado a la hora en que quieren traer a los ministros al gobierno actual. Así que yo creo que estoy de acuerdo con doña Natalia de que es una limitante para el país. Me parece que se podría mejorar, se podría meter por ahí algún incentivo, tal vez, para elevar un poquito más ese salario, millón trescientos. Señor Presidente de la República, electo, señor Don Rodrigo, ¿le ha costado convencer a algunas personas porque el objetivo del salario tal vez no le satisface? Eso, don Chito, la mayoría me han dicho, vea qué presupuesto más bajo que tiene usted, todo limitado, todo poquito, sin un buen salario. No, no, mire, nosotros estamos tratando, don Chito, de dar las condiciones. Pero como bien lo decían ahora, comerse la bronca también implica hacer un sacrificio por la pacha. Y es lo que estamos haciendo todos. ¿Hay posibilidad que se aumenten estos salarios, señor Presidente, don Rodrigo, electo? Recuerde que esto se hizo una modificación hace poco de los nuevos salarios para el sector público. Entonces, hacer una modificación ahorita, yo no sé si sea viable, nosotros nos vamos a sentar, trataremos de mejorar las condiciones, pero de que son salarios bastante bajos, sobre todo no por el monto, sino por la responsabilidad. Doña Vivian, muchas gracias. Le debo decir una cosa, doña Vivian, y hablemos sinceramente, honestamente, transparentemente. A ver. Un millón trescientos mil colores lo gana una persona en el sector privado, o en el sector público, en un mando medio, tal vez de una institución semi-autónoma. Correcto. ¿Sinceramente usted considera que es un salario alto? ¿Un millón trescientos mil? ¿Para un ministro? ¿Sí? No, hombre. Ok. ¿Cuánto? Para nada. ¿Se queda corto? Sí, por supuesto que sí. Se queda muy corto, tendría que hacer el doble para, como decía aquí el señor Don Rodolfo Pisa, la responsabilidad que tiene un ministro. Que torta. Todas las actividades que tiene, lo que tiene que hacer, lo que tiene que trabajar, que todo, es que tiene que hacerlo todo el ministro. Por eso tal vez algunos no duran mucho, como en este gobierno que recién va, bueno, que ya va a terminar, que se iban seguros por eso también, por otras cosas. Porque es mucha responsabilidad. Y si les ha costado, es por esta misma situación. Muchos que están en el sector privado, que ganan más, dicen, ¿qué? ¿Por un millón trescientos mil colones? No, hombre. Yo no voy. Se lo ganan en una quincena, por supuesto. Ahí es donde les va a contar. En dos días yo. Les va a costar comerse la bronca, don Rodolfo. Don Rodolfo, ¿usted se imagina llegar a sacar planta y que por quincena tenga seis tejillas usted? Es un piquillo. No, de ninguna manera. Si en aquel momento yo lo acepté, yo lo acepté fue por servir a la patria, verdaderamente. Pero en este caso, que son tantos ministerios, que son tantas instituciones también las que se ven involucradas, me parece que se queda corto. Me parece que se puede hacer algo perfectamente en este país. Tal vez recortar por otro lado y aumentar en cuanto a lo que son los salarios para los ministros. No, hombre, don Rodolfo, ¿cómo le da? Mucho gusto. Saludad, don Rodolfo. Vea, sinceramente yo veo que es un montón o no de plata, porque como dice usted, son un montón de puestos que tienen que tener ahí en el gobierno. Entonces, ya, últimamente, dice, tienen que reducir para poder pagar todos. Ya que la función se haga mucho más de lo establecido, es ahí donde yo digo, ya, sí, pero ¿por qué no le pagan un poquito más? ¿Por qué será que desde hace mucho ganan tan pocos los ministros a la presidencia? ¿Quién sabía? ¿Por qué será que no le suben o le subirán? ¿Quién sabía? ¿Será que don Rodrigo le va a subir a Guita Plata de Campo? ¿Quién sabía? ¿Será que don Chito me vuelve a contratar? ¿Quién sabía? No, no, no. Ahora, señor presidente, hablamos de que es un millón trescientos mil. Señor presidente electo, millón trescientos mil, pero faltan pluses. Ah, sí. Algunas otras cosas que podría eventualmente subirle un poquito el salario. Bueno, evidentemente esas son cosas que nosotros vamos a ir conversando, don Chito. Mire, don Chito, es que también la gente no puede ser así. Nosotros vamos viendo puesto por puesto a ver cuáles se les pueden hacer las mejoras de acuerdo al ministerio y las responsabilidades que tengan. Vamos poquito a poco, vamos poquito a poco comiéndonos la bronca. Yo me la quiero comer. Vamos a habilitar el 905-222-00-00 para hablar de lo que ya reconoce la futura ministra de la presidencia, que sí, el salario de millón trescientos mil colones. A muchos no les atrae, no les llama la atención y mejor dicen, no, ¿sabe qué? Paso, 905-222-00-00, Maruja, paso. Se atiende la llamada. Buenas tardes, Chito, Chita. Paso. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Ustedes creen en ese cuento de ganas a los millón trescientos? Solo el presidente va a concentrarse y tira 15 millones por estar sentado ahí. Cada diputado, 3 millones y medio, 4 millones y medio. Y si me diga que solo un guardia, la unidad de Costa Rica con pluses salariales y todo anda casi en 2 millones de colones. Exactamente, justamente eso es lo que nosotros también estamos hablando. No es posible que un diputado gane más que un ministro. No es posible más que un funcionario de una universidad gane más que un ministro. Sí, es que nadie... Bueno, yo entiendo que en algún momento se hizo esta modificación por tema de ahorro y demás, pero vamos a evaluar todos los aspectos para intentar que esto sea diferente. Pero yo entiendo, como dicen ellos, nadie más que nadie. Entonces por eso es que se dice así. Todos somos iguales. No sobre el pueblo, todos iguales. Todos somos iguales. Otra llamada, Maruja, la escuchamos, está adelante. Buenas. Nadie más que nadie. Todos somos hermanos. Sí, hermanos. ¿Por dónde vienes? Hola. ¿Por dónde vienes? ¿Aló? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos muchachos ahí en cabina. Gracias. Una consulta, porque yo soy empleado público. Sí. Y mi salario es un poco más alto que eso. El asunto es el siguiente. Ese millón trescientos es el salario base o es el salario ya que va a recibir bruto por mes. porque si ese salario hace, tiene que agregarle ahí otros pluses de dedicación exclusiva y otras cosas, entonces ya va a ser más de millón perdiendo ¿Cuánto gana el bruto? Yo gano el ministro ¿El salario bruto? Sí, te imagino que no sé, pero millón trescientos seguro si hay más pluses, ¿verdad? Pero tampoco va a ser de cinco millones Eso tal vez dos millones algo, por ahí Pero aún así, aunque sea dos millones y pico, para un funcionario que está acostumbrado a ganarse en el sector privado, una empresa transnacional, no sé, siete, ocho millones. Comámonos la bronca, les digo Comámonos la bronca Yo me conformo con trescientos mil Y pico Usted se escojo con el piquillo Viste, con el piquillo uno se conforma Hola amigos, bienvenida Pelando Bajo, echamos Buenas tardes Aló Bueno, buenas Sí, buenas Yo soy un viejito de setenta y ocho años Sí, señor Y gano, y son cuatrocientos cada semana para que le digan a Candy Otra llamada a Maruja La recibimos inmediatamente Buenas tardes, adelante Cheto Buenas tardes Sí Bueno, yo pienso que que si llegan honradamente y transparentemente a trabajar pues con eso pueden vivir Realmente si llegan a hacer otras cosas como han hecho más de un ministro en los gobiernos anteriores pues tendremos que el salario lo dejan a fondo Gracias Rodrigo, aquí le traigo yo el currículum Ya, ya, ya me convencieron Yo lo mandé A ver ese currículum más feo que tiene Así es ¿Qué vas para decirme eso? Arrugado Arrugadillo Lleno de No, no Ya no me vuelvo a poner pantalones Doña Vivian ¿Usted le gustaría formar parte por millón trescientos mil? ¿O no se come la broma por millón trescientos? ¿Señor antena? Digamos Trabajaría una semana Y la otra semana me dedico a mis cosas Y así ¿Qué leen? Semana O medio tiempo Medio tiempo Ahí sí Por quincenas Si no medio tiempo puede ser Ay, doña Vivian Qué risquito Pero vea Este, don Chito Imagínese El gobierno pasado que estuvo Don Daniel Salas que hizo una labor increíble en el gobierno ¿Cómo es posible que ganara así con todo el trabajo que hizo? Ven Esos son el tipo de trabajos que uno destaca Sí Bueno, vea Es que sí, Chito Pero ya Nadie lo está apuntando con Usil Todos van por iniciativa propia Usil Mira la parte Sí Sí, por eso Vamos con otra llamada compañeros Adelante Buenas Estamos empelando el ojo Adelante Ya viene Buenas ¿Qué le parece? Millón trescientos mil ¿Qué ganan los ministros? No, no alcanza Yo tengo dos chamacos Por fuera Dos teas cada uno ¿Qué? Cabrito del año Cabrito del año Y di No, no me alcanza ni para el súper Bueno Para un ministro tal vez que está acostumbrado a ganarse un montón de plata señor presidente electo Yo voy a ganar mucho menos de lo que me ganaba el Banco Mundial Sí, sí Mucho menos de lo que yo me ganaba el Banco Mundial Ay, don Chito No sabía usted Ya nosotros vamos a servir a la patria Aquí no creo que nadie No creo que nadie venga por plata Cuando yo dije comerlo era también eso Pero hay gente que cree que nosotros venimos por plata Otra llamada Otra llamada Lo interrumpo señor presidente electo Muy buenas tardes Aló Muy buenas Ay, mira quién apareció ¿Cómo está? Estoy escuchando el programa aquí con una presa Sí, sí está feo hoy No sé yo los carros porque los medios son completamente polarizados ¿Qué herméticos? No sé qué nada ¿Qué tiene que ver eso? Está bien ¿Puedo abrir la ventana? Voy a decir ¡Vámonos! Súbala, súbala La voy a soltar La voy a abrir La voy a abrir Los tríos son completamente herméticos y polarizados para que la gente no me reconozca Obviamente ¿Verdad? Pero le digo yo a mi chofer mirá voy a llamar ¿Se va a abrir un huevo? ¿Qué? No sé yo que se va a abrir Animal Ah, no, no Se me tiró el furgón encima Muy feo, muy feo ¿Eso era Felipe huevo? Ah, no, no Se maneja muy bien O sea Eh Le digo yo al chofer mirá voy a llamar a Fernando Lóo porque eso que están hablando es muy importante 1.300.000 dólares para un ministro en ese país es pecanta minuta Eso no es para para vivir cómodamente un ministro que está acostumbrado a ganarse 10, 15, 12 millones en el sector privado en instituciones corporativas muy importantes Claro Y de ahí donde justamente les cuesta tomar la decisión de venir a Costa Rica Si bien es cierto se ama Costa Rica si quiere Costa Rica pero por 1.300.000 pesos ellos no van a tomar una decisión No van a ir A mí me costó mucho me costó mucho este ¿No se oye? Aló, aló ¿Se no es mío? ¿Se pongo al aire con el decir qué dice? ¡No, hey! ¡No, hey! ¡Caballo! ¡Ah, no! ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? Costa, un trailer cuando me tiró el trailer de encima ¡Ay, feo! Así, no pelees Era el mismo Les decía de que puta, se me olvidó que estaba hablando No, de que el dinero no alcanza No, de que mucha gente quiere servir a la patria pero no toma la decisión de venirse para acá por el salario Sí, exactamente porque 1.600.000 Ah, no, ¿quién es ese hombre? ¡Ya llegó! No se es propio, ¿verdad? Oye, me están pintando ya atrás ¡Fújase! No se escucha, Oscar ¡Fújase! 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 ¿Qué es eso? ¿Dónde es? ¿Cuándo es ese hombre? ¿Qué es eso? ¿Usted me tiró el carro encima de un trailer, pego? No, violencia, no, no de igual, de cafetera, no ¡Me botó unos batidos, wego! ¿Qué? ¡Ah! No, vinieron para acá ¡No, vinieron a los de aquí! Bueno, resulta que Sí Eso es lo que quería llamar nada más Muchas gracias Ah, bueno, no muchas gracias Para que usted, señor presidente electo de alguna forma tome la decisión de de aumentar Hay una presa, wego ¡Qué madre! Me metí con una presa aquí por no estar hablando con usted, ¿sabes? Les mandé a hacer unos batidos Ya llegaron Agarró a la izquierda ahí Muchas gracias Muchas gracias a usted por tu llamada Compañero, les mandé comprar unos batiditos Ahí los hay ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muchas gracias Otra llamada Ya llegaron Otra llamadita Buenas tardes Le escuchamos Buenas 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 Sí, señor ¿Cómo están? Un saludo para todos Todo bien Adelante Hay un dicho que es muy cierto que dice que uno uno tiene por lo que paga Si uno quiere que el país realmente camine y que los diferentes ministerios gubernamentales que tenemos no podemos pretender un salario de 1.300.000 porque no es un tema de plata pero es un tema de calidad Si queremos que el país avance de una forma que garantice una calidad en el trabajo que se va a hacer pues obviamente hay que pagar por eso Todo el mundo sabe que se puede conseguir una maniobra barata pero no necesariamente de calidad y necesitamos gente pues bien preparada y la gente bien preparada creo que ha invertido su tiempo su estudio se ha preparado tiene sus títulos y yo creo que 1.300.000 no alcanza pero ni para hacer de cosquillas Ni para el batido Bueno, muchas gracias a este señor por su llamada Sí, ya con esto cerrado Hay que ir sobre el tapete señor presidente a ver qué va a pasar con estos salarios Vamos a analizarlo pues no les prometo nada porque vamos a comernos la bronca no a servirnos de la plata al pueblo Muchas gracias Gracias Gracias.